Fui una reina que no tuvo ninguna cirugía plástica, absolutamente nada, es más Coroné sin tener nada y soñaba pues con hacerme los senos Este carnaval pide tus pintas, hielo, snacks y hasta el desayuno por delivery En pedidos ya, sin importar donde estés Coronado, Agua Dulce, Penonomé, Chitré, Las Tablas, Santiago o David Te lo llevamos al instante Hola, soy Gabriela Alejandra Garrido Pérez, reina de Calle Arriba de Las Tablas 2015 Hola mis amores, mi nombre es Astrid Caruna Tejada Briden, reina de Calle Arriba de Las Tablas 2012 Bueno, Astrid Caruna Tejada Briden, me considero una persona súper enfática, extrovertida, impulsiva, bastante impaciente Por eso que me vieron muchas partes de mi carnaval como peleando con una tuna contraria Pero bueno, me considero una persona súper abierta al público Y más en esos carnavales en donde tu estencia es la que determina la clase de reina que vas a hacer Y vas a marcar pautas en el carnaval de Auley Bueno, soy una muchacha muy apasionada, me encanta la responsabilidad, el sentido y el calor del carnaval Me apasiona mi tuna, por la cual he crecido, he vivido Y todo aquel, ese año de carnaval, todo lo vivido fue para y por mi tuna Y los tunantes de Calle Arriba de Las Tablas Los julecos empiezan cuando se abre la primera Atlas Busca tu Atlas de lata bien fría En tu punto de venta favorito Atlas, el sabor de los panameños Así es, desde muy pequeña, desde que mi prima Gloria Betsabe Reyes Tejada fue reina en 1993 Nace el sueño, Astricarolina se reina de Calle Arriba de Las Tablas Y se me dio la oportunidad en el año 2012 siendo la 59ª reina del carnaval tableño Desde que tengo uso de razón, siempre lo decía Recuerdo perfectamente que vivía en Tailandia en aquel momento Cuando tenía 6 años Y mi mamá me dio la noticia de que sería por primera vez dama de Calle Arriba de Las Tablas Recuerdo que fui damita por primera vez de Siria Saray, Villarreal González Que en paz descanse Desde ese momento que fui por primera vez dama de Calle Arriba de Las Tablas Supe que en algún momento quería ser como esa muchacha que tiraba besitos y saludaba a todo el mundo con muchísimo cariño Y desde ese momento supe aproximadamente desde los 6 años que quería ser reina de Calle Arriba de Las Tablas En muchos de los casos se llevan la tradición de una familia Ese fue mis casos En otros, bueno, son personas o niñas que nacen siendo pininas de damas de heraldo Y crecen con un sueño y ese sueño se materializa al final del camino y portan esa corona Wow, este es un tema un poco delicado, podría decirlo Ambas tunas manejan diferentes maneras de elegir a la reina del próximo año En Calle Abajo siento que se basa en tradición En años de cooperación, de estar ahí vigente De tu familia, de lo que la familia significa para la tuna Muchos años de preparación, muchos años de estar involucrado en la tuna De que te vean, de que te quieran Es un cariño que uno adquiere con sus tunantes Una reina se elige ya sea por su trascendencia, por su familia, por su dinastía Y en otros casos es porque la niña se ha desenvuelto como heraldo, como dama Como una posible tulipán Y es ahí donde florece ese tulipán Y al final del cabo ya ha sido uno de los muchos casos en Calle Arriba Y han sido reinas excepcionales Si no tienes el cariño, la admiración y el respeto de tu tuna Pues entonces una niña creo que se le desearía complicado Poder portar la corona de su tuna Y bueno, más que nada es algo que una niña que lo desee Y que realmente lo viva y lo quiera Porque para ser reina del carnaval tableño Es algo que realmente te tiene que gustar Este carnaval es el más esperado de la historia Por eso en Más Móvil le llamamos el carnavalón Celébralo entre frenes Con doble data para compartir Al activar tu plan desde 5 alboas Actívalo al asterisco 456 numeral Más Móvil Te cuento, yo tuve una experiencia muy particular Fui una reina que aspiré dos años consecutivos a la corona de Calle Arriba de las Tablas En ese caso pues no tenía la edad que se estipulaba en los reglamentos Y se fueron corriendo Ahí vino Andrea Quintero que fue mi antecesora Una niña que la quiero muchísimo Y luego ya yo veía un sueño roto Y me decían, bueno vas a ser reina del Festival de la Pollera Y yo decía, bueno vamos a pensarlo Es un reinado muy bonito, de mucha cultura Pero mi esencia era ser reina de Calle Arriba de las Tablas Es un sueño y un anhelo que siempre tuve Recuerdo todo explicar más o menos hasta el nivel de la magnitud de este deseo que tenía Recuerdo que siempre tuve muchísimos problemas con mi peso y mi cuerpo Desde pequeña por, puedo decir, genética Desde que tenía como 10 años siempre fui gordita Al saber yo que tenía esta ilusión, este anhelo y este sueño De poder convertirme en reina de Calle Arriba de las Tablas Desde que tengo 10, 11 años Nutricionista, dieta, ejercicio De diferentes maneras entre lo que estaba en la escuela Salía de la escuela, mi lonchera recuerdo Llevaba pan integral y lechuga, tomate O sea, todo con la ilusión y saber el anhelo de querer cumplir este sueño Y luego pues de haber culminado ese sueño mentalmente Yo decía, no lo voy a hacer Me da una gran sorpresa que era mi año Siempre lo digo, el tiempo de Dios es perfecto Y se me da la oportunidad para ser reina Y no cambiaría ni el momento, ni el espacio Ni las personas que me brindaron la oportunidad para hacer ese sueño realidad Es un detalle, es un tema no muy fácil Es un tema un poco complicado Al pasar los años se vuelve un poco más complicado Por toda esa energía, esas ganas De que cada familia detrás de cada niña Quiere cumplirle ese sueño a esa niña Que por tantos años ha anhelado el sueño de ser coronada En cualquiera de ambas tunas del carnaval tabuleño Te cuento, siempre me causa risa Porque yo fui un antes y un después Así en cuantitos de ser reina Y yo era una persona extremadamente introvertida O sea, yo aquí no hubiese podido estar delante de una cámara Y cuando me dicen Vas a ser la reina de calle arriba de las tablas Yo me metí en el chip De que iba a ser la reina de calle arriba de las tablas Y ahí empecé una preparación mental De alimentación, psicológica Para poder llevar un carnaval de la mejor forma Y creo que se logró Yo creo que pude dar un cambio de antes y un después De una manera totalmente extrovertida Y eso me ayudó a tener un contacto Con todas esas niñas, con todo ese pueblo Y a dejar una huella Siempre digo, pues una reina Su esencia es la que va a marcar una pauta En el carnaval tabuleño Fue muy esperado para mí Y creo que fui bendecida Al que mi sueño se convirtió en el sueño de mis familiares En el sueño de mis padres En el sueño de un equipo grande Y de básicamente toda mi tuna Desde el momento en que fui presentada como reina Sentí el respaldo, sentí el cariño, sentí la emoción No tanto a mí, de mi familia Sino de la gente a mi alrededor Fui una reina que no tuvo ninguna cirugía plástica Absolutamente nada Es más, coroné sin tener nada Y soñaba pues con hacerme los senos Y luego pues de mi reinado Un mes después de culminar ese 2012 Fue que sí me sometí a una cirugía plástica Pero fui una reina 100% natural Fue una preparación difícil Larga Pero es una preparación que hoy día te volvería a decir Que lo volvería a hacer con todas las ganas Con todo el orgullo y con todo el amor Que siento porque hay abajo de las tablas Son cuatro días de carnaval que pasan Así que mi mayor consejo a todas esas reinas siempre es Vive cada segundo porque ese momento no vuelve En estos carnavales ve al machetazo Aprovecha las verano ofertas Y encuentra todo lo que necesitas para estos julecos Playa o a donde vayas El machetazo va contigo siempre Pero que ganaste siendo reina de cada día de las tablas No ganaste carro, no ganaste casa Siento que gané crecer en mí como persona Ibas a un mundo donde el contacto con las personas Es lo que te permite escalar en muchos ámbitos de la vida Y siento que me hizo crecer como persona Me hizo madurar en muchos aspectos de mi vida Y hizo unos aspectos que hoy en día han sido peldaños Para culminar muchos de mis sueños Y muchos de mis metas como profesional, como persona El carnaval tableño me deja enseñanzas De muchísimas maneras Tanto a nivel profesional Tanto a nivel personal Tiene muchas cosas tanto no bonitas Pero tiene muchas cosas positivas Y uno se queda con lo positivo Y un Vegetama de un Simon ville Aunque Bartos Tiene muchas cosas que te permitν Tiene muchas cosas que te permiten Tiene la vida Y uno se queda con lo positivo Tiene mucha agua Tiene queebucionar Tiene que haber Parker Tiene receiving